Este 11 de mayo se conmemora el nacimiento de dos grandes artistas del siglo XX en disciplinas distintas. El 11 de mayo de 1894 nace la bailarina y coreógrafa estadounidense Martha Graham, creadora de uno de los métodos más famosos de la danza contemporánea. La renovación experimentada por el lenguaje de la danza durante el siglo XX tuvo uno de sus puntuales en la aportación de esta bailarina. Según su concepción, la danza, como el drama hablado, debe explorar la esencia espiritual y emocional del ser humano. Muere el 1 de abril de 1991. Entre sus frases más famosas tenemos, creo que se aprende practicando, tanto si se trata de aprender a bailar bailando como aprender a vivir viviendo. El 11 de mayo de 1904 nace Salvador Dalí, que fue un famoso pintor, escultor, grabador, escenógrafo y escritor español del siglo XX, considerado uno de los máximos representantes del surrealismo gracias a sus impactantes obras con imágenes oníricas. Muere el 23 de enero, pero de 1989, de personalidad peculiar tiene frases como esta. Cada mañana cuando me levanto experimento una exquisita alegría, la alegría de ser Salvador Dalí. Y entonces me pregunto entusiasmado, ¿qué cosas maravillosas logrará hoy este Salvador Dalí?